Resulta que da la impresión que esto es así, seguramente. No voy a entrar en derechas e izquierdas y en otras... Ni pretendo que lo hagas, hombre, no fastidies. Con respecto a lo primero, se vota en contra. Así quería haber empezado mi discurso. Se vota en contra y no por creencias. Amén de esto, el pueblo español está profundamente anestesiado con los medios de comunicación que cuentan unas historias que no existen, da igual de lo que trate el asunto, y con cuatro o cinco cositas, el español medio va moviéndose, aunque no sepa de la misa a la media. Las encuestas, poco que decir. La realidad nos demuestra que en los últimos comicios las encuestas no han acertado nada, ni por aproximación. No voy a hablar ya de las encuestas del CIS con el señor Tezano y estas cosas, porque todas estas encuestas a mí me suenan a los echadores de cartas, a los negromantes que te cuentan lo que tú quieres oír. Hay un medio que paga a una empresa para que haga unas encuestas y le cuentan quién es la más bonita. Pues tú eres la más bonita, como en el cuento de la Bella Durmiente. Efectivamente. La cuestión de las elecciones, veremos, aunque no es equiparable, unas municipales y autonómicas con unas generales, por muchísimas circunstancias, porque tradicionalmente en las municipales se vota más a la izquierda, porque existen unas personas y unos personalismos que no van a existir en las generales, o de manera tan, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, hay unas personas del Partido Popular, por ejemplo, Ayuso, que moviliza más que a las siglas, más por su persona que por las siglas. Y esto va a desvirtuar, hacer una tendencia que decías tú antes de las encuestas con respecto a las generales. Una de las claves, indudablemente, la aparición de ese sumar con Yolanda Díaz y la cuestión es, ya no es, evidentemente, quién va a ser el más votado, muy seguramente va a ser el Partido Popular. La cuestión que hay que responder si va a ser capaz de formar... ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a gobernar? Y yo me temo mucho que con esos, decimos, el gobierno Frankenstein, pero es que los componentes de ese gobierno Frankenstein van a variar muy poco. Los nacionalistas periféricos tienen un voto que es constante, que siempre son los mismos, esos apoyos van a ser exactamente los mismos y la clave va a estar en Podemos, que sí creo que se va a hundir rotundamente.